¿Cómo estás, Vale? Muy buenos días. Claro, la campaña rompe el chanchito y paga con monedas. Eso porque se ha visto en este año después de la pandemia, o cuando estamos todavía en pandemia, por supuesto, una escasez en la circulación de monedas. Y hay varias razones que explican precisamente este fenómeno. Y eso se lo vamos a preguntar a la gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliu. Cecilia, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, estábamos conversando esta escasez de monedas. ¿A qué se debe principalmente que estén faltando monedas y que esto precisamente afecta principalmente a los almacenes, al comercio en general? Principalmente el origen es la pandemia. La pandemia detuvo, las ciudades detuvo nuestra vida en algún momento y todas las monedas que circulaban, ya sea por las propinas, los acomodadores de autos, los chicos embolsadores de supermercados que ahí generaban un círculo muy virtuoso en el mismo supermercado, todo eso se detuvo y las monedas que quedaron donde estaban, quedaron en las casas, en nuestras alcancías, quedaron guardadas en los autos y cuando la economía volvió a retomar la actividad, cuando se empezaron a abrir las ciudades, empezó una fuerte demanda de monedas y todas estas monedas que quedaron retenidas, ahí quedaron. Ha sido muy lenta la salida nueva de las monedas que han estado por mucho tiempo guardadas, por lo tanto esa es la gran causa. Eso por un lado de la pandemia y por otro lado, por el tema de los contagios, también hubo un paradigma asociado a que a través del efectivo se podía contagiar más el virus, el COVID-19, y eso se desmintió muy al principio y quedó como esa idea. Entonces la gente empezó a usar otro tipo de medios de pago por el temor, pero eso está absolutamente ya claro, que no es así, que el contagio es a través de la vía aérea, que no es a través de los objetos. Y en todo caso, siempre cuando uno usa billetes y monedas se lavan las manos después, que es la recomendación que hay que hacer siempre respecto a este tema. Cecilia, ¿de qué se trata esta iniciativa? ¿Cuál es la invitación de la gente? Porque hay monedas, eso es por lo menos lo que indica el Banco Central, pero no están circulando, por eso me imagino que se le hace una invitación a las personas a que las puedan sacar esas monedas de la misma casa. Efectivamente, las monedas están afuera, hay más de 9.000 millones de monedas emitidas, que son como 500 monedas por persona, por chileno, por cada persona que vive en este país, y eso significa que las monedas están. Nosotros, de todas maneras, como Banco Central, hemos mandado a hacer más monedas, hemos fabricado más monedas, las hemos entregado, pero es insuficiente porque la dinámica que se detuvo durante la pandemia fue muy grande. Entonces hoy día el problema es de circulación de lo que ya hay y de lo que se está entregando, porque en la medida que si yo sigo entregando más y no circula, tampoco sirve. Por lo tanto... Bien, estamos escuchando sobre la campaña para promover el uso de monedas en el comercio. Están escaseando y hay un llamado a la población a que utilice las monedas para pagar. Estamos utilizando quizás muchos medios electrónicos y ahí hay una escasez de monedas, sobre todo en el pequeño comercio, donde el pago en efectivo es muy importante y relevante aún. Estamos con la periodista Daniela González, que nos cuenta de esta campaña que busca la promoción de uso de monedas y se hace este llamado a la ciudadanía a que paguen efectivo, a que rompa el chanchito. Así se llama la campaña, donde uno guarda las monedas, sáquelas, póngalas en la chauchera y utilicélas para pagar sobre todo las pequeñas compras que realizamos muchas veces diariamente. Estamos ahí tratando de conectar nuevamente con Daniela González para retomar ese contacto e información de esta campaña. Ya regresamos con Daniela. Estamos contigo. Máquinas, porque todas estas vienen de afuera y tenemos que habilitarlas para monedas y billetes chilenos. Por lo tanto, la solución más bien va por las personas que usen las monedas, que las saquen, las lleven a lo mejor a su banco. Si tiene alguien una cuenta en un banco, pregunte, ¿puedo traer monedas para depositarlas o para canjearlas al Banco Central? O donde se necesitan monedas en los comercios. Te agradecemos mucho, gerenta tesorera del Banco Central, explicándonos, ahí estaba contándonos de empresas que han tenido la iniciativa respecto a la recolección de monedas. Hay algunas que están funcionando hoy día en Santiago, otras en regiones que buscan precisamente que usted pueda sacar esas monedas que tiene guardadas en la casa y las cambie, las deje para que puedan comenzar a circular. Hay más de 8 mil millones de monedas circulando hoy en día en nuestro país. Se estima que cada persona debería tener 500 aproximadamente, así que la invitación es a volver a hacer circular esas monedas, a buscar en la casa, a romper el chanchito y comprar ojalá en efectivo y con monedas. Bien, vamos a seguir ese llamado entonces, Daniela, para ayudar sobre todo al comercio que necesita de esta campaña. Muchas gracias a ti a tu entrevistada, que tengan buen día. Son las 7 con 59 minutos, tenemos solo 3 grados en Santiago.